Mi niño, ¿dónde estás hecho de menos si no te he visto más? Ya te busqué en el parque del retiro Donde se le hace un parque bajo el sol leyendo un libro Recuerdo la primera vez que nos vimos Fue una mirada mi mejor conquista Éramos dos enamorados a primera vista Como el sol y la luna Porque sus almas no son más que una Quiero tenerte a mi lado Por siempre saber que eres mío Y como noche y día seremos tú y yo mi amor Esa sonrisa en tu cara Vivoca una lágrima Yo sé que nunca dudarás de que mi ser Se perderá de nuevo en lo profundo De tu amor Los mejores recuerdos se quedaron contigo amor Tengo la primavera de testigo Sé que ningún invierno fue más duro que tu olvido Yo tuve la culpa Quizás tenía que haberte mentido Si la peor de la suerte es perderte mi bien Yo prefiero perderme contigo antes de no volver a ver Esa sonrisa en tu cara Esa sonrisa en tu cara Vivoca una lágrima Yo sé que nunca dudarás de que mi ser Se perderá de nuevo en lo profundo De tu amor Oh, 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 oh Esa sonrisa en tu cara Para comenzar el día, una sonrisa, ¿verdad? Esa sonrisa en tu cara Gracias